hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y tenemos a otra vez de nuevo aquí a mobbro con otro nuevo pago que hemos recibido de un total de 15 euros una página de encuestas que recomiendo muchísimo que estéis registrados porque se pueden obtener unos buenos beneficios la el pago la muestra del pago aquí la tenéis ha sido a través de paypal en mobbro podemos solicitar pagos de 5 euros en 5 euros máximo dos pagos al día y aquí tenéis tres pagos de mobbro de cinco euros cada uno y ahí tenéis la prueba que demuestra que es una página que sigue pagando y que paga en euros no es la diferencia de otras que puedan pagar en dólares los euros como tiene un valor superior al dólar por la cantidad suele ser algo mayor bueno aquí tenéis la prueba de que de que está pagando y aquí tenemos a mobbro es una página de encuestas como explicado donde podemos ganar dinero dando nuestra opinión siempre recomiendo que las páginas de encuestas si estáis en un país que podáis estar recibiendo encuestas y completando las sea una de las opciones que mayor esfuerzo estáis pongáis porque es lugar donde mejor vas a poder obtener beneficios por tiempo invertido vais a obtener mayores ganancias cosas en principales hay que tener en cuenta el primero de todo el perfil cien por cien rellenarlo al cien por cien daríamos el botón de perfil y todos los apartados habría que completarlos al cien por cien es obligatorio no pero si no lo hacemos vamos a ponernos más dificultad a la hora de completar encuestas o poder finalizarla y poder recibir el dinero que pagan por cada una de ellas aquí tenéis un listado de encuestas donde pues por ejemplo por 20 minutos ganamos un euro con 50 por cinco minutos 036 15 1 18 17 135 como podéis ver incluso mira fijaros 25 minutos 2 con 0 32 euros con 3 céntimos y bueno aquí tenéis un listado bastante amplio de encuestas siempre digo no es 100% efectivo pero si nosotros hacemos un buen perfil vamos a obtener mayores oportunidades de poder terminar esa encuesta y de recibir ese dinero aquí tengo un par de artículos en llena tus bolsillos puntocom la sección la sección la sección de ayuda tenemos 17 forma perdón 10 y recibir más encuestas no hace trucos y recomendaciones con encuestas pasaros por aquí experiencia personal que me ha ayudado que me ha servido que me ha hecho ganar dinero con encuestas pasaros y echar un vistazo estos dos artículos cualquier duda me lo dejáis en los comentarios y bueno no propaga está funcionando es un lugar muy bueno para generar ingresos y os recomiendo que os registres ya que es un negocio que pagan euros y paga bastante bien cada encuesta espero que os haya ayudado toda esta información que os haya servido o bien para conocer móvil para saber que está pagando que funciona bien y nos vamos viendo de más vídeos y aquí en llena tus bolsillos no olvidar pasaros por llena tus bolsillos puntocom mi blog donde subimos nuevos pagos páginas nuevas páginas artículos de ayuda guías y aquí en el canal vamos viendo en siguientes vídeos adiós